De mares, Sergio, resulta que después de más de un año, un año, por fin el Tribunal Constitucional de Cabo Verde autoriza la extradición del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, a Estados Unidos, país donde es solicitado por una corte federal para ser procesado por el delito de lavado de activos por más de 350 millones de dólares. Este Tribunal Constitucional de ese país rechazó el último recurso que la defensa de Saab, en cabeza del abogado español Baltasar Garzón, había interpuesto ante la justicia para evitar su extradición, que además cuestionó la constitucionalidad del proceso de detención de Saab. Incluso el régimen de Nicolás Maduro, lo recordamos, quería otorgar la inmunidad diplomática y proteger a su mayor colaborador y lo nombró en diciembre como embajador en África, obviamente de parte de Venezuela, pero esto no fue suficiente para que Saab se salvara entonces de esta extradición. Les cuento, las operaciones ilegales de Saab están asociadas, entre otras cosas, a las cajas de alimentos que entrega el régimen de Venezuela a través de los comités. El famoso CLAP, ¿no? Sí, el famoso CLAP, que en realidad, pues, el CLAP es el comité que entrega la caja, ¿no?, con estos alimentos. Se ha sabido, además, en múltiples ocasiones, que es el mismo Maduro, Nicolás Maduro, con empresas que tiene en México el que, pues, tiene los alimentos que llevan esa caja. Entonces, básicamente, se compra y se da el vuelto. O sea, es todo un negocio. Además, pues, con esos 350 millones se pagaron a oficiales de la Guardia Nacional Venezolana para obtener negocios, también para poder acceder a las divisas. Que recuerden que en Venezuela, desde el 2013 hay control de cambio. Perdón, desde el 2003, mucho más lejos, hay control de cambio y es el gobierno quien controla la entrega de divisas extranjeras en Estados Unidos. Lo cierto es que ya se le acabaron las instancias o los recursos que podía presentar la defensa de Aleph Saab. Todas las cortes en Cabo Verde le dijeron que no, que debía ser extraditado. Esto, recordemos que Saab fue detenido en junio del año pasado en un aeropuerto de Cabo Verde por una circular roja de Interpol que presentó Estados Unidos para condenarlo o, bueno, para juzgarlo por este tema de lavado de arco. Una semana tiene Cabo Verde para extraditar a Saab. Pues ya veremos, seguramente los aviones de la DEA ya están circundando el país africano y ya veremos si finalmente, después de tanto tiempo, tanto tiempo, Alex Saab responde ante la justicia norteamericana, con la cual dijo, sí, pero Cindy, recuerde usted que Saab advirtió que él no cooperaría con la justicia norteamericana. Bueno, eso lo dijo desde una prisión en África. Sí, es eso. Claro, hay que ver, hay que ver, claro, hay que ver si Saab puede prender el ventilador en contra pues del régimen Nicolás Maduro y así hacerse acreedor a una eventual condena muchísimo menor. Lo que pasa es que recuerden ustedes, la familia de Saab, yo ya no sé dónde está porque ellos estuvieron en una situación muy difícil en Venezuela, prácticamente secuestrados por el régimen de Venezuela. Entiendo que ya pudieron salir. Sí, lo último que se conoció es que están en Rusia. La esposa, creo que son tres niñas, tres hijas, pero las llevaron a Rusia, es lo último que supe. Por eso, pero para efectos prácticos estar en Rusia o estar en Venezuela, pues para ellos da igual. Y de hecho, Vladimir Putin o el Kremlin se ha pronunciado y ha dicho que cualquier persona o cualquier gobierno o cualquier país, mejor dicho, que de alguna manera apruebe lo que está haciendo Cabo Verde de extraditar a Alep Saab, que es un embajador, porque igualmente así estuviera preso. En ese momento Nicolás Maduro lo nombró como embajador en África. Bueno, quien haya aceptado esta decisión de Cabo Verde de extraditar a Alep Saab, pues estaría de alguna manera violando los estatutos, ¿no? Porque si es un embajador, entonces debe tener inmunidad diplomática. Entonces el Kremlin ha dicho que quien apoye esto, pues está equivocado totalmente.